Bienvenidos a Bienvenidos a la Iglesia de San Alejandro y a nuestra celebración de la Santa Misa. Unos pequeños recordatorios antes de empezar. Favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad y de tomar todas las medidas importantes de seguridad. Mantener la distancia de seis pies de las personas que no son de su mismo hogar. Evitar el contacto innecesario con las superficies. Evitar tocarse la cara. No moverse de una banca a otra. Favor de no colocar nada dentro del santuario. No habrá colecta durante la misa. Al salir de la iglesia, se pueden dejar las contribuciones en una canasta de la colecta que se ubica en frente de la pila bautismal. También se pueden hacer donativos en el sitio web de la parroquia. Les agradecemos todo aporte financiero que puedan proporcionar durante este tiempo de pandemia para ayudar a cubrir los gastos continuos de la parroquia. Gracias a todos por su atención. Favor de ponerse de pie. Gracias. 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 La antífona de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Esta mañana estamos ofreciendo la misa por el eterno descanso de Fulgencio Rublero Escalante, que falleció el 14 de enero de este año. Reconozcamos nuestros pecados con confianza en el amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en Ti confían, sin Ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros Tu misericordia para que bajo Tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentadlos, por favor, para escuchar la Buena Nueva. Amén. Lectura del Libro de los Reyes En aquellos días, el Señor se le apareció al Rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, Tú trataste con misericordia a Tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si Tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, Tu siervo, sucediera en el trono de mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy Tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a Tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de Tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de Ti. Te voy a suceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra del Señor. Al Salmo vamos a responder, Yo amo, Señor, Tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir Tus preceptos. Para mí, valen más Tus enseñanzas que miles de monedas de oro y de plata. Yo amo, Señor, Tus mandamientos. Señor, que Tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame Tu ternura y viviré, porque en Tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, Tus mandamientos. Amo, Señor, Tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso, Tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, Tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso, yo los sigo. La explicación de Tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, Tus mandamientos. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. De aquellos que han sido llamados por Él según su destino Salvador. En efecto, a quienes conocen de ademano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. A fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos, a quienes predestina los llama. A quienes los llama, los justifica. Y a quienes los justifica, los glorifica. Palabra del Señor. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece al reino de los cielos a la red que los pescadores echan en la mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Seguimos este fin de semana con más parábolas. Ya estamos terminando el discurso de parábolas en San Mateo capítulo 13. Y hemos escuchado en las últimas semanas del reino de los cielos también. Y en una forma que quiere decir para nosotros, ya viene, ya viene. No hay manera para parar eso. Como la levadora que está en la masa, ¿verdad? Todo va a fermentar. No hay manera para decir, para. Si está adentro, ya va a afectar todo. Y la mostaza, para crecer y hacer un arbusto para los pájaros, pues la mostaza es algo que sale como cizaña, ¿verdad? Ya está pasando a todo campo. Entonces, va, 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 va. El reino de los cielos. El día de hoy tenemos también parábolas sobre el reino de los cielos que hablan de otras cosas para nosotros. Todas las palabras que estamos escuchando nos hablan sobre esperanza que tenemos, ¿no? Hoy tenemos la primera parábola que es de este tesoro que está en el campo. Lo que pasa en este momento es que esta persona no está buscando este tesoro. Solamente está trabajando. Está viviendo su vida. Y en este momento encuentra en el campo de otra persona. Entonces, no es su tesoro, pero encuentra este tesoro. Y con eso está pensando, pues, no puedo levantar el tesoro porque si hago eso va a pertenecer a mi dueño. Entonces, voy a vender todo y comprar este campo para tener este tesoro para mí, ¿verdad? Entonces, esta persona se va para vender todo. Y dice Jesús en esta parábola, se va lleno de alegría. Lleno de alegría para perder todo para tener este tesoro, ¿verdad? Que es el reino de los cielos. El tesoro es escondido. Pero para nosotros, este tesoro del reino de los cielos, sí está escondido. Es un misterio para nosotros, pero encontramos este misterio, este tesoro en Jesús. Jesús es clave para nosotros para entrar en conocimiento de lo que es el reino de los cielos y lo que es Dios. La segunda parábola, muy parecida, ¿verdad? Tenemos la perla fina, valiosa. Pero en este caso, tenemos una persona que es experta, ¿no? Una persona que está en la búsqueda. Otra vez, la primera parábola está hablando de algo escondido que la persona, por sorpresa, encontró. Este tesoro. Ahora tenemos la perla fina. Y esta persona comerciante es muy, podemos pensar, por lo menos listo o lista, si es mujer, haciendo eso. Que muy listo o lista para encontrar perlas. En su búsqueda, aún podemos pensar que la persona está sorprendida porque está encontrando una perla tan valiosa, tan valiosa, que se va para vender todo otra vez, para dejar todo atrás. Solamente para tener la perla más fina. Y eso es el tesoro, la perla del reino de los cielos. Y una persona está lista para dejar todo atrás, para llegar a tener esto, ¿no? Tenemos experiencias como esto en la vida, ¿no? Muchos de nosotros, momentos en que tenemos que hacer una decisión para avanzar en algo, ¿no? Claro, no vamos a vender todo, no vamos a cambiar todo para pasar atrás. Si tenemos un trabajo con buen sueldo, por ejemplo, pero alguien dice, tengo trabajo aún mejor para ti, para doblar su sueldo y para que crezca más y más en su conocimiento y en sus talentos, desarrollándose. Wow, sí, me gustaría hacerlo. Tal vez dejando otras opciones atrás para empezar en algo nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no vamos a hacerlo si alguien viene diciendo, tengo un trabajo nuevo para ti, con la mitad de su sueldo, doble las horas. ¿Por qué? No, 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 no quiero hacer eso. Voy a dejar eso atrás. Ya estoy por avanzar. Dice estas dos palabras el día de hoy, que este tesoro, que es la vida con Cristo, que es el reino de los cielos, vale más de todas las cosas que tenemos. Es algo para avanzar en nuestras vidas. Y vale la pena, entonces, hacer los sacrificios y cambiando la vida para pasar adelante, ¿no? Y otra vez, con alegría, con alegría para hacerlo. Tal vez estamos listos para hacer eso, para una relación, ¿verdad? Tal vez unos de ustedes han experimentado eso, pero por lo menos creo que hemos escuchado personas que dicen, ya mi novio o mi novia se fue a otro estado, a otro país, me voy. Me voy porque quiero estar con esta persona, ¿verdad? Y estamos listos para hacer los sacrificios, para no perder el tesoro o la perla, ¿verdad? Entonces, eso es el ejemplo que Jesús nos da el día de hoy y vale la pena, vale la pena. No hay duda porque el reino de los cielos, nuestra relación con Jesús, es más valiosa que cualquier otra persona en el mundo. Pero tenemos que encontrar este tesoro, buscar y encontrar esta perla. La tercera parábola que tenemos el día de hoy también nos enseña, nos enseña del reino de los cielos. Es una parábola parecida de lo que tuvimos hace dos semanas, ¿verdad? Del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y finalmente el juicio para tirar la cizaña en el horno y guardar el trigo en el granjero, ¿es correcto? Granero, gracias, granero, granero. Entonces, ahora tenemos peces, ¿verdad? Y tenemos una red, los pescadores, estos pescadores no están pescando solamente un pez, ¿verdad? No están así, ya tienen el rey, que están echando el rey para jalar todo a la playa. Y llegando allá, ¿qué tenemos, verdad? ¿Qué está adentro, qué es bueno, qué está adentro, qué es malo? O por lo menos no vale la pena salvar, ¿verdad? Y las cosas malas y las cosas pequeñas, ya a un lado, para horno. Y los peces grandes, los peces valiosos, ya para guardar, ¿verdad? Entonces, una vez más, es una palabra sobre nuestra vida, para estar listos en el juicio de Dios al final de nuestras vidas, para entrar en el cielo con Él, ¿verdad? Formándonos bien, preparándonos bien, para estar listos para entrar. Pero también creo que podemos aplicar eso a nosotros mismos, pensando que Dios nos ayuda para separar adentro de nosotros lo que es bueno y lo que es malo. para tirar lo que es malo al horno y para guardar lo que es bueno adentro de nosotros y para seguir adelante. Jesús dice también, al final de eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia, o puede ser madre, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, ¿verdad? El Señor ayudándonos para descubrir lo que es antiguo de nuestras vidas, pero vale para seguir adelante en nuestra vida con Cristo, y lo que es nuevo para integrar en nuestras vidas, para seguirlo mejor en nuestras vidas. Otra vez, tal vez ustedes, algunos de ustedes por lo menos han tenido la experiencia de llegar a un punto en su vida para evaluar o reevaluar lo que es su vida. Y en este momento ya estamos poniendo, pues, un pedazo de nosotros a un lado, otro, otro, otro allá, pensando, ¿qué quiero saber en eso? ¿Qué es de Cristo en esto? ¿Qué no es de Dios en esto, verdad? Tuve esta experiencia hace años en mi vida. Fue un momento de renovación, puedo decir, espiritual. Y pasé unos meses, tal vez, pensando en mi vida y realmente sintiéndome desintegrado. Porque a través de este tiempo fue como, ok, esto es parte de mí, esto es parte de mí, esto es parte de mí, esto es parte de mí. Y llegando al momento, al final de todo eso, pensando, ¿dónde estoy? Todos los pedazos allá en el piso, ¿no? Y llegando entonces en el momento para pensar, ok, ya es tiempo para reintegrar los pedazos, dejando algo, pero levantando lo que Dios quiere para mí y seguir adelante, ¿no? Esa es la historia que tenemos en esta parábola, ¿verdad? Y gracias a Dios no tenemos que hacerlo y Dios no está invitándonos a hacerlo cada día de nuestras vidas, siempre desintegrados, pero hay momentos en la vida que pasa así, ¿verdad? Puede ser en el momento de entrar en el trabajo, después de la escuela, o tal vez en el momento de matrimonio, pensando, ¿a dónde vamos? O en el momento de una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Estamos pensando en cosas así. O la llegada de un miembro de la familia, un bebé, ¿verdad? Y estamos pensando, ¿quiénes somos? ¿Y dónde está Dios en todo eso? Entonces ya estamos poniendo nuestras vidas en los pedazos para reintegrar algo nuevo para nosotros. Lo bueno es, Dios está con nosotros en todo eso, nos ayuda, nos ayuda para descubrir lo que vale, lo que es la perla, lo que es el tesoro en todo eso en nuestras vidas y empezar de nuevo entonces con su gracia. Finalmente tenemos una pregunta aquí para los discípulos, pero podemos pensar en eso también. Dice, Jesús a los discípulos, ya tiene su grupo pequeño en este momento, antes de eso está despidiendo a la muchedumbre, pero aquí hablando con sus discípulos, dice, ¿han entendido todo esto? ¿Y ellos le contestaron? Sí, es una respuesta brava, ¿no? Sí, ya, estamos listos, ya. Pues pronto van a encontrar otras cosas que tienen que aprender, ¿verdad? Pero lo bueno es, ya están listos, ya están listos para abrirse al Señor. ¿Entienden todo esto? Sí, Señor, pero ayúdenos para entender mejor y desarrollar nuestras vidas en su camino, ¿verdad? En su verdad, en su vida. Y para nosotros también, para nosotros también, el Señor nos invita y dice, ¿ustedes han entendido todo esto de estas parábolas y estas palabras? Y a veces vamos a estar confundidos, pero diciendo al Señor, sí, Señor, pero ayúdame para entender mejor y para crecer en tu vida. La invitación está allá, para nosotros, para entrar en el reino de los cielos con Jesús. Entonces, otra vez, tenemos las parábolas el día de hoy, tres más, y son parábolas de esperanza, de esperanza para nosotros. Jesús, que quiere ser nuestro tesoro en los momentos inesperados, como sorpresa para nosotros. Jesús, Jesús, que quiere ser para nosotros la perla fina, en los momentos que sí estamos buscando al Señor, estudiando, rezando para encontrarlo, y Él llegando con la perla fina. Y Jesús también encontrando en nosotros cosas buenas, y por lo menos algunas cosas malas, probablemente, ¿verdad? pero ayudándonos para separar los dos y tirar el pecado en el horno y salvando lo bueno y ayudándonos para seguir adelante con el antiguo y el nuevo que es nuestra vida en Él. Amén. 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 Gracias. 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 Como María, la hermana de Marta, acudimos ante el Señor con el corazón humilde. Oremos. Por todos los que realizan un ministerio en la iglesia, cuyo corazón anhela compartir este tesoro duradero, oremos al Señor. Por todos los gobernantes valientes que buscan la paz en un mundo violento, oremos al Señor. Por todos los que trabajan en situaciones difíciles e injustas, por un salario justo y condiciones de trabajo sanas, oremos al Señor. Por los que cuidan a los enfermos y moribundos, por el reflejo del amor de Dios en sus obras, oremos al Señor. Por los hijos de esta asamblea, por enseñar a los adultos cómo confiar en la misericordia de Dios, oremos al Señor. Por las personas celebrando su cumpleaños en esta semana, especialmente Javier Santana, que tiene su cumpleaños el día de hoy, está aquí con nosotros. Por los hijos de esta asamblea, que tiene su cumpleaños el día de hoy, oremos al Señor. Por los enfermos en nuestra comunidad, las personas en la lista de enfermos en el boletín, una persona añadida esta semana, Fátima, Custodio, Cisneros, Corea y todas las personas en la lista, por su recuperación, sanación. Oremos al Señor. Por el bienestar de algunas personas con intenciones especiales, especialmente Luis Saavedra Alvarado, Graciela Vera Trejo, Richard Leonard Rodríguez Sáenz, Rodrigo Rodríguez Sáenz, también Michael Edward Kearns y Michael Page en el militar, por su bienestar y seguridad. Oremos al Señor. Y por nuestros queridos difuntos, especialmente Sally Dyke y Margarita Salinas Sánchez, que descansen en paz, también Fulgencio Roblero Escalante, por quien se ofrece la misa esta mañana, que descanse en paz. Oremos al Señor. Señor Dios, tú nos ofreces la libertad y el gozo eternos. Escucha nuestros ruegos y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Escucha nuestros ruegos y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. En calos, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Alejandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleve a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Fulgencio Roblero Escalante, Sally Dyke, Margarita Salinas Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz, con un gesto, una inclinación a nuestros prójimos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no se diga de quien presentes, pero una palabra tuya, gasto la paz en el mundo. Tienes 144, La antífona de la comunión, bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. A favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad para acercarse a comulgar durante este tiempo de pandemia. Les animamos firmemente que reciban el cuerpo de Cristo en las manos de la siguiente manera. Acercarse al ministro con su máscara puesta, recibir el cuerpo de Cristo en las manos, tomar un paso al lado y ponerse de pie sobre la marca roja con cara al santuario. Levantar su máscara desde abajo, manteniendo la nariz tapada de la medida posible, consumir el cuerpo de Cristo reverentemente y volver a colocar su máscara. Regresar a su asiento por el pasillo lateral. Si alguien desea recibir en la lengua, favor de dirigirse a la pila bautismal en este momento, manteniendo la distancia física y acercarse frente al final de la fila para recibir la comunión. Les invitamos a los que no van a comulgar a que están participando con nosotros o desde la casa, acompañarme con la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Concédenos que este don Que el mismo nos dio con tan inefable amor Nos aproveche para nuestra salvación eterna El que vive reina por los siglos de los siglos Gracias a todos por su participación En este momento Luego llevárselo afuera de la iglesia Manteniendo la distancia física El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes y permanezca por siempre La misa terminado Vayamos en paz Gracias por ver el video